La carga, la carga hace de que tú no puedas caminar bien, te hace caminar encorvado. Pedro, ¿qué son las cargas? Las cargas son heridas que un día te causaron, que tú todavía no las has podido perdonar. Escúchame, hay cosas de tu pasado que hoy tienes que tomar la decisión de soltarla. Bendito sea el Padre, hay cosas de tu pasado. Escúchame, ¿por qué me siento cargado? Número uno, ¿por qué me siento cansado? Porque, número uno, hay cargas que tienes que soltar. Hay cosas que están sobre tus lomos, que ya pasó hace mucho tiempo. Pedro, me traicionaron. Pedro, jugaron conmigo. Pedro, mi papá se fue de casa. Mi papá me abandonó y todavía es la hora y no has podido soltar eso del pasado. Sabes que me enseñaba Dios, que cuando tú no has soltado las cosas de tu pasado, te cuesta caminar. Es como si tú llevaras un peso. Cuando tú pones a competir a una persona que está ligera de carga y una persona que tiene carga, tú te das cuenta que la persona que tiene carga va lento. La persona cree que está avanzando, pero en realidad ya no está avanzando. Ella va a pasos de tortuga y ella va cargando con eso en sus hombros hasta el día que se desploma. Yo no sé si usted ha visto cuando los mulos le colocan cargas y llega un momento que ellos se espaturran. No sé cómo le llaman eso en su país, pero el mulo se abre de piernas, se abre de patas. Él se cae porque la carga que está llevando, llega un momento donde esa carga ejerce tanta presión sobre el cansancio que él se le abre las patas y se cae al suelo. Entrando en el descanso de Dios. No puedo más. No puedo seguir. En realidad todo se ha terminado, Pedro. Pedro, me siento sin fuerza. Tienes que revisar cuáles son las cargas que no has soltado. Número uno. Suelta el odio. Suelta el rencor. Suelta el resentimiento. Eso no te deja avanzar, mi amor. Eso no te deja ir hacia adelante. El odio te esclaviza al pasado. El odio te retrasa. Sé que no es fácil, pero no puedes seguir cargando con cosas de hace cinco, diez años. Tengo mucho odio. Tengo mucho odio. El odio. El odio es una de esas cargas de las que yo le estoy hablando. Es una de las cosas de las cuales yo le estoy hablando a usted. que te retrasan, que te, que te frenan. Alguien dirá, Pedro, tú no sabes lo que me hicieron para tú venir a decirme que perdón. Pedro, tú no sabes lo que a mí me causaron. Ahora tú venir a decirme que perdones. Aquí no se trata de, de la otra persona o de lo que te hizo. Yo en realidad no sé qué pasó. Aquí se trata de ti.